¿Y qué opinas de las aplicaciones? ¿Crees que sirve de algo? ¿Recomiendas algunas aplicaciones? En lo particular, yo creo que sí. Más que todo las aplicaciones facilitan y ayudan a cualquier persona. Depende del momento, de las circunstancias, en lo que lo necesite. En mi caso, sí, me ayudó bastante, muy bastante, porque en ese tiempo de pandemia yo estaba muy agitado, tenía cosas que hacer, trabajo, muchas cosas, y me ayudó bastante. Y yo les recomendaría a todas las personas que lo utilicen, que facilita estas aplicaciones y particularmente te ayudará mucho. Perfecto, gracias, Don Kevin.